¿Qué pasa si no hay clases? La policía no le sonó la alarma, aparentemente estamos sin línea telefónica. ¿Hay un sistema de alarma? Sí, sí, sí. Lo que no tenemos es sereno, que sería fundamental. ¿Hasta las 12 de la noche hay un portero? Nosotros trabajamos a la mañana, a la tarde y a la noche, hasta las 12 de la noche. Pero después ya en la noche no hay nadie. ¿Y los anteriores robos cómo habían sido? Y más o menos parecido, parecido, sí. Tenemos muchas puertas, ¿ves? Hace 15, 20 días entraron por ahí, ahora entraron por acá, ayer forzaron otra. ¿Y usted qué cree, que hayan cortado los cables del teléfono arriba? Aparentemente sí, porque, por ejemplo, ayer nos estuvo llamando la directora toda la mañana y el teléfono acá no sonó. Después nos comunicamos por celulares, pero, digamos, el sistema de alarma está conectado a la línea telefónica. Si no tenemos línea, no tenemos alarma. Ya nos comunicamos con la directora, irá a venir la gente del consejo, no sé. ¿Y qué piensa? Y como pensar, digamos, te da mucha bronca. Yo soy parte de esta comunidad, digamos, ¿entendés? Aunque no vivo acá, yo me siento parte de esto. Y es como mi casa. Llegar a la mañana, encontrar todo forzado, más de una vez, viste, medio que te molesta. Llegar a la mañana, encontrar todo forzado, más de una vez, viste, medio que te molesta.